Amigos, hoy es el día para el tercer video del Museo Nacional Aeronáutico. Hacia allá vamos. Tenemos un helicóptero, un Messerschmitt Volko. ¡Qué bien conservado que se lo ve! ¡Hermoso! Helicóptero Sikorsky, de la Fuerza Aérea Argentina. Muy identificable por su nariz. Al igual que otros helicópteros, grande, inmensa. Avión de origen canadiense. Usado por la Fuerza Aérea y como lo dice ahí en su fuselaje, el Instituto Geográfico Militar. Avión monomotor, monoplano, usado por Aeroposta Argentina. Único ejemplar en exhibición en el mundo. Y está acá, en el Museo Nacional Aeronáutico en Morón. Tiene un habitáculo para cuatro pasajeros y después otro lugar para equipaje. Y el piloto es el que va afuera, o iba, perdón. Es como que se mantenía en ese entonces la costumbre o la cultura que el chofer afuera, como los carruajes antiguos. Y un dato muy particular. No tenía freno. Los lugareños que sabían que iba a llegar este avión, lo esperaban en la pista, corrían a su lado y ayudaban a frenarlo agarrándolo. Cosa, ¿no? Pero, qué hermosura. Este Douglas DC-3, denominado Independencia, el cual ya vamos a ver en su fuselaje escrito, fue en su momento usado como avión presidencial. Amigos, espero que les haya gustado el tercer video del Museo Nacional Aeronáutico. Que vendrán muchos más, porque este museo es tan dinámico que tenemos que estar atentos para los próximos videos. Espero que les haya gustado. Denle un pulgar hacia arriba, suscríbanse para que este canal pueda avanzar en el tiempo y desde ya muy agradecido. Nos vemos en el próximo video.